Con un poquito de música de recuerdo y nos vamos con una cumbia que conocemos todos rapidito para seguir en el show. Vamos amigos, muchas gracias. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme lo dejar, pues no van a llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Son tú los amigos que el dinero va a ganar, y en noches no fue el tiempo de cada dos de ganar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llegó, pues no es de mí, ya ves yo sin igual de... Al final la vida se vuelve. Y claro dice... Al final la vida se vuelve. Al final la vida se vuelve. Al final la vida se vuelve igual. Al final la vida se vuelva. Al final la vida se vuelve. Al final la vida se vuelve. que traías, para mí un plato amor. Es la noche siempre será aquí, será por la primavera, que ha volcado mi ventana, saluda por los botes. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. No esperaba que llegara, no esperaba primavera, no sabía que traías, para mí que me gustó el amor. Es la noche siempre será, llegando a la primavera, por los botes. Saluda por los botes. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Se va, dice. Bienvenido, bienvenido amor. Amor. Maratón. Bienvenido, amigo. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por vencernos y nos vamos por la cumbia. Nos vamos por la cumbia. Ahí está. Ahí está. Se va, ya tenemos listo. Son dos minutos, ¿eh? Son dos minutos. Yo te digo para que camines, se pares, oye, a lo que quieras. Y si te deshacerá, con un beso en la mañana, dime quién te llevará en un saludo a la cama. Mientras escribí las canciones, inspiradas en nuestro amor Y regalando el sol, y a la primavera llegó Yo contigo es un mundo, que es donde brillarás tú Y yo que quise feliz, pero eso no quiere en ti Y yo que quise feliz, pero eso no quiere en ti Me ayudan a ver cómo viste, y hoy te va a ser ¡Gracias! 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 Pero sé que por algo, me hace recordar Quizás gole, me hace comparar No creo ser mejor, ni diferente de nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo, me hace recordar Quizás gole, me hace comparar No esperamos el mejor, no hay ni cuenta de nada más ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Quién te despertará? Con un beso de la mañana Dime, ¿quién te llevará? ¿Quién? El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones? ¿Elas? Inspiradas en nuestro amor Llego regalándome flores Mirad, la primavera llegó Yo contigo en su lujo ¿Cuándo te brillabas tú? Y creo que fuiste feliz Persona que me dice el grito Y creo que fuiste feliz Persona que me explique Y te vas con él Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te hace recordar Perdón Quizás con él Me hace comparar Nos creemos el mejor Muy fuerte, nada más ¿Quién dice? Y por favor Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creemos el mejor Que es diferente Nada más Muchas gracias Yo te esperaba Cuarto Sábado de caber Sigue el sol De conversarnos No creemos el mejor De riego Que las redes sociales Les mando un beso Y se va Nada más Que las redes sociales Se 한 nomen Se acabó Y se va Se ha perdido Cien Sonora Eso Se hace Yo digo Que no se va